Ahora le toca a otro de los grandes también de aquí de la comarca lagunera Uno de los que traen ahí, de los sencillos más recientes de Karim León Y él es mi compadre Fer Ortiz también, que nos estuvo representando en la academia Esta canción se llama Ni la última opción Es una composición que hicimos los tocayos, Fer Ortega y su servidor Espero que les guste mucho, muy pronto la van a escuchar de primero Dios por ahí Ahí va No, no es cuando tú quieras Ni creas que soy tu plato de segunda mesa No soy ningún por mientras, ni tu peores nada Pa' que solo me andes buscando cuando tienes ganas Y no, ya no me interesas Tu tiempo ya se te pasó, vete a la feria Pa' que te distraigas y no pienses en mí Para que no te agüiten y te estés culpando por dejarme ir Y no, ya no te me antojas Ni pa' amiga con beneficio, ni pa' morra Andabas de moda, pero se acabó Y mira quién diría que la cotizada ahora me diga amor No, pues para algo serio neta no serías Ni la última opción Y no, ya no me interesas Tu tiempo ya se te pasó, vete a la feria Pa' que te distraigas y no pienses en mí Para que no te agüites ni te estés culpando por dejarme ir Y no, ya no te me antojas Ni pa' amiga con beneficio, ni pa' morra Andabas de moda, pero se acabó Y mira quién diría que la cotizada ahora me diga amor Y no, pues para algo serio neta no serías Ni la última opción Muchas gracias, feliz día a todos los colegas